Lo hayamos hablado, lo hemos trabajado, estos partidos duran 95, 98, 100 minutos, hay que estar concentrados desde el principio hasta el final. Se ha demostrado a nivel mundial que los partidos están marcando la diferencia en los últimos minutos, en los primeros, hay que estar siempre concentrados, el Profe lo haya hablado, lo hayamos hablado. En Brasil se sacó un resultado en los últimos minutos, en Ecuador también, han sido partidos muy cerrados y sabíamos que teníamos que tener paciencia, que nosotros éramos, entre comillas, los de la necesidad, de que nosotros éramos los locales, que teníamos que mover el balón, tener buenas transiciones, tener buenos cambios de frente, amplitud, y como lo manifestó el Profe, él trató de que nuestros extremos quedaran mano a mano con la línea de tres de ellos, tratar de aprovechar siempre los laterales que iban a venir desde atrás, se iban a recibir solos. El equipo estuvo concentrado a los 90 minutos y yo creo que en los últimos minutos pudimos abrir este partido que no habíamos tenido de pronto la eficacia para terminarlo, porque tuvimos bastantes opciones, el equipo fue muy sólido, demostró que viene trabajando bien, tanto en Liga, Copa y en la Copa Colombia también, viene haciendo las cosas de la mejor forma, el que entre no está desentonando porque todos están trabajando en plus del grupo, que es lo principal y el que está dentro del campo siempre trata de hacer las cosas bien.